Loca pasión Que atormenta mi alma Ciego de amor No puedo ya vivir Siento una sed De amarte solo a ti Pero olvidarte Jamás no podré Pero olvidarte Jamás no podré Lejos de tus miradas Mi alma no resistía Lejos de tus miradas Mi alma no resistía Compréndelo mi vida De pena moriría Compréndelo mi vida De pena moriría Si tú me niegas tu amor No sé lo que pasaría Si tú me niegas tu amor No sé lo que pasaría Pronto me iré muy lejos Y tú no lo sabrías Pronto me iré muy lejos Y tú no lo sabrías De noche cuando duermes Me acerco yo a tu lado De noche cuando duermes Me acerco yo a tu lado Para decirte a solas Lo mucho que te he amado Para decirte a solas Lo mucho que te he amado